...que el Oviedo ganó con cierta facilidad ante el club deportivo Tenerife. Unos 18.000 espectadores presenciaron el encuentro en el estadio del Real Oviedo. El equipo que sigue albergando esperanzas de clasificarse para jugar en la Copa de la UEFA la próxima temporada. Las primeras oportunidades del encuentro corrieron a cargo de los tinerceños como ese remate de Romer Fernández que acaban de ver. Sin embargo, en el minuto 27 va a ser el Real Oviedo quien se adelanta en el marcador con este gol, el primero en su cuenta del yugoslavo Jankovic. Tendremos oportunidad de verlo repetido, la jugada de Vango por la banda izquierda se lleva el balón por habilidad y por fuerza... ...y su pase de la muerte es rematado en la boca de gol por Milan Jankovic. Un gol que abría el camino de la victoria para el Real Oviedo. Tan solo dos minutos más tarde Jankovic va a seguir con su soberbia actuación. Ese sensacional disparo con la pierna derecha no puede ser repelido por Manolo y supone el 2 a 0 para los jugadores del Real Oviedo. Ahí tienen un nuevo plano de la jugada que tendremos ocasión de ver nuevamente ralentizada. El centro del cacho, perfecto. Jankovic que para con la cabeza y su remate con la pierna derecha, muy potente, que Manolo no puede detener. Era el 2 a 0 y el Real Oviedo, por medio de este hombre Jankovic, había resuelto prácticamente el partido. Así se llegaba al descanso con el resultado de Real Oviedo 2, Club Deportivo Tenerife 0. Tras el descanso los tinerfeños salieron decididos en busca de la igualada, aunque las mejores oportunidades corrieron a cargo del Oviedo. Como en ese remate de Carlos con la pierna izquierda que sale ligeramente desviado. El goleador habitual de los obetenses no estuvo esta tarde especialmente inspirado. En esta ocasión es el centrocampista Rivas quien dispara muy ajustado por encima del travesaño de Manolo. Y presten atención a esta jugada porque se va a decretar penalti a favor del Club Deportivo Tenerife. Ahí tiene el señor Martín Navarrete dirigiéndose al punto de penalti. La repetición, este es el momento en el que el jugador de Oviedo desplaza al jugador del Club Deportivo Tenerife, concretamente Quique Estebaranz. Es el propio Quique Estebaranz el encargado de transformar el lanzamiento y detiene perfectamente Vitti. Con esta feliz intervención el guardameta de Oviedo evitó el primer gol de los tinerfeños, que sin embargo llegaría en esta jugada. El remate con la pierna izquierda es de Felipe Miñambres. Felipe había salido en la segunda mitad y remató perfectamente este buen servicio desde la banda derecha. Ahí tiene la acción como queda el balón suelto y el empalme de volea de Felipe Miñambres que se aloja en el fondo de las redes. Va a ser nuevamente Felipe quien ponga un nudo en la garganta de los aficionados obetenses. El remate es perfectamente sacado por vango en la línea de gol. Aunque la tranquilidad va a llegar a los aficionados del Real Oviedo en el minuto 80. La cesión de Jankovic y el disparo perfecto con la pierna izquierda del cacho que entra por toda la escuadra de la portería de Manolo. Era el 3 a 1, el gol de la tranquilidad y que aseguraba ya la victoria de los hombres del Real Oviedo. Ahí tiene nuevamente la acción con el disparo en parábola del cacho que no puede atajar Manolo. Y así se llegaba al final del encuentro con el resultado de Real Oviedo 3, Club Deportivo Tenerife 1.